¡Suscríbete al canal! Todo basura, pero cuando digo todo es todo, pero todo, todo, todo basura Vamos a verlo de una vez y vamos a ir comentando como hizo este ataque Bueno, ya vemos que empieza con las lápidas y los esqueletos Yo ahí le puse los esbirros y me puso... se puso riendo porque ya sabe que a mí este juego así no me gusta Porque para mí es hacer como trampa para mí en este juego, hacer eso es como trampa Porque utilizando chozas para mí es como trampa y no me gusta nada Por eso se rió de mí y sinceramente creo que lo hizo para pasar un buen rato Ahí puso todos los esqueletos, yo le lancé las flechas y se lo mandé todo fuera Así que al final no le sirvió de nada, yo me reía así Y bueno, ya me empezó a poner todo y tenía muy poca... Todo lo que utilizaba era de poca... de poco elixir Y entonces era muy... muy... muy barato Entonces no se paraba con las lápidas y a mí me estaba dando una rabia increíble Porque a mí no me gusta nada, pero nada, nada, que utilicen lápidas y estas cosas de chozas Entonces esta batalla se me hizo muy interesante porque no paraba de soltar tropas de choza Y no podía atacar ni podía hacer nada Entonces ya nada, no podía atacar en ningún momento Ni ponía todo y no podía hacer absolutamente nada Al final me hizo bastante daño entre todo Y bueno, ya veis con los esqueletitos teníamos la pantalla llena, llena de esqueletos De solteros bárbaros Y me estaba desesperando un poco porque ya estaba harto de ver esqueletos y cosas de estas Que son como... ¿Cómo decirlo? Que son muy puñeteras a la hora de hacer esto Porque tú, teniendo en cuenta esto, tus tropas se te distraen mucho Y no puedes atacar de una manera buena Entonces yo lo que hice fue soltar ahí Y ya veis ahí me empezó a hacer daño Le solté las flechas pero ya estaba empezando a poner los esqueletitos estos Todo el rato y entonces yo ya me empecé Ya me empezó a hacer gracia Así que... Faltaban 20 segundos empezó ya la revancha Tardamos 3 minutos, vamos, una pasada O sea, estuvimos ahí como 6 minutos Intentando hacer algo y al final acabamos 0-0 Acabamos 0-0 Y estuvimos como 6 minutos en muerte suavita Porque en el clan son 3 minutos Entonces estuvimos todo el rato Pero cuando digo todo el rato es continuamente, continuamente Mi amigo me estaba sacando continuamente esqueletos Y yo ya me estaba empezando a desesperar porque mis tropas se... Se entretenían mucho y entonces yo no podía atacar nada Así que me puse a defender porque si no me hacía una torre fácil Le puse ahí ya las flechas para que no me hiciesen mucho daño Pero ya era muy... Le puse la bruja ahí para que... Eh... Porque la bruja a este tipo de tropas también le hace bastante daño Y bueno, empezamos ahí ya... Empecé ahí a defender y no ataque por la otra parte Porque si no... Eh... Hubiese salido mal el ataque Me hubiese ganado de paliza Y lo más... Lo que me hubiese dado más rabia es que... Lo habría hecho todo, pero absolutamente todo con basura Y a mí no me gusta nada la basura Porque es como hacer trampas Ya os lo he dicho antes Y no me... No me podía... No podía hacer daño a nada Porque estaba concentrado nada más Porque mis tropas estaban concentradas En todo tipo de esqueletos Así que bueno Estuvimos aquí nuestro tiempo Intentando hacer algo Pero en realidad no hicimos nada Así que... Estuvimos ahí nuestro rato Nos lo pasamos bien Nos lo pasamos bien porque... Hombre, estuvo bien Porque nos echamos unas risas Pero no hacíamos nada de daño Era como perder el tiempo más o menos Como perder el tiempo Eh... Y entonces yo ya... Intentaba hacer combos y todo eso Pero no podía Porque mis tropas ya se estaban Centrando en todo eso Y... Siempre me llevaba flechas En la horda de esbirros Y... No... No se podía... No podía hacer ningún combo Ni nada de esto Ni ningún tipo de... Ni ningún tipo de... De combo Ni de daño Ni de nada Porque ya estaba... Yo estaba empezando a... Ya me estaba empezando a ser cansino Porque todo el rato Haciendo esto Me cansaba ya Porque... Eh... Es en plan Suelta otra cosa Parece que has hecho esto a drede Y yo creo que lo hizo a drede Para joder un poquito Porque si no... Porque mi amigo es un poco puñetera a veces Y... Y cuando se empeñe en algo Se empeña en algo Y... No deja... No deja de hacerlo Así que estuvimos ahí nuestro... Nuestro tiempo Pero... Sin hacer daño ni nada Al final él... Con la basura Llegó bastante lejos Más que yo Porque... Yo... Estaba defendiendo Y no atacando Porque... Al menos... Al menos hicimos un 0-0 Un empate Y no me ganó Porque si me hubiese ganado Hubiese... Me hubiese... ¿Cómo decirlo? Me hubiese enfadado bastante Porque este juego Los que me ganan Con... Los que me ganan Con este tipo de juego Me... Me ponen... Me pongo muy estérico Porque es como hacer trampas Y a mí no me gusta nada Bueno este ha sido el vídeo de hoy Gracias por ver este vídeo Y hasta la próxima Más... ¡Gracias!